Bienvenidos, hermanos. Este es su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría. Formo parte del ANE México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Ciudad del Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar con esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó Santa Faustina, diciendo que cada vez que la rezara con un corazón contrito, con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy, queridos hermanos, miércoles de ceniza, empieza la cuaresma. Y entonces meditaremos, leeremos y meditaremos los mensajes que escribió Santa Faustina sobre la cuaresma. Y lo que Jesús, en alguno de esos mensajes, Él le revelaba a ella. Vamos a ver, en el párrafo 408, dice, La cuaresma. Cuando me sumerjo en la pasión del Señor, a menudo en la adoración, veo al Señor Jesús bajo este aspecto. Después de la flagelación, los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia túnica, que ya se había pegado a las llagas. Mientras la despojaban, volvieron a abrirse sus llagas. Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y despedazado, sobre las llagas abiertas. El manto llegaba a las rodillas solamente en algunos lugares. Mandaron al Señor sentarse en un pedazo de madero, y entonces trenzaron una corona de espinas, y ciñeron con ella la sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano, y se burlaban de él, homenajeándolo como a un rey. Le escupían en la cara, y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Otros le producían dolor a puñetazos, y otros le taparon la cara, y le golpeaban con los puños. Jesús lo soportaba silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor? Jesús tenía los ojos bajados hacia la tierra. Sentí lo que sucedía entonces en el dulcísimo corazón de Jesús. Que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Competían en insultar al Señor. Yo pensaba, ¿de dónde podía proceder tanta maldad en el hombre? La provoca el pecado. Se encontraron el amor y el pecado. Pues aquí Faustina nos cuenta como ella, en esta cuaresma, en este principio de cuaresma, se sumergió en la pasión de Jesús, meditándola. ¿Sí? Y dice que, a menudo, cuando está haciendo la adoración al Santísimo Sacramento, ella vio a Jesús bajo este aspecto, después de la flagelación. ¿Cómo estaba Jesús después de haber sido flagelado por los verdugos? Dice que los verdugos tomaron a Jesús y le quitaron su propia túnica, que ya se había pegado a las llagas. Y mientras lo despojaban, volvieron a abrirse todas sus llagas. O sea, ya tanto sufría nuestro Señor por la flagelación. Ya su túnica se le había pegado. Y conforme se la van jalando, le van abriendo otra vez las llagas. Y dice, Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y despedazado, sobre las llagas abiertas. El mismo, el mismo llegaba, perdón, el manto llegaba a las rodillas. Solamente en algunos lugares lo cubría hasta las rodillas. Y luego le mandaron a Jesús sentarse en un pedazo de madero. Y entonces le coronaron, le trenzaron una corona de espinas y se la pusieron sobre su sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano. Y se burlaban de él, homenajeándolo como a un rey. Para que recordemos y meditemos su pasión dolorosa y veamos cuánto sufrió él por nosotros. Por nuestros pecados de la carne. Por eso fue la flagelación. La coronación de espinas por nuestros pecados de soberbia. Que tanto, en tantas veces caemos todos. Y luego dice, se burlaban de él como que fuera un rey. Le escupían en la cara. Y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Otros le producían dolor a puñetazos. Y otros le taparon la cara y le golpeaban con los puños. O sea, a él lo torturaron de todas las formas posibles. Jesús lo soportaba todo en silencio. ¿Y quién puede entender su dolor? Nadie. Realmente nadie en la tierra. Nadie en la historia de la humanidad ha sufrido lo que él sufrió por nosotros. Jesús tenía los ojos bajados hacia la tierra. Y Faustina sintió lo que sucedía entonces en su corazón, en el corazón de Jesús. Y dice que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Tenemos que pensar cuánto sufrió Jesús por mí en particular. No, digamos, por todo el mundo, por todos los pecadores. Porque ahí como que no nos sentimos tan comprometidos a devolverle todo lo que él sufrió por nosotros. Devolverlo con amor, con amor hacia él. Y luego dice, competían en insultar al Señor. Faustina pensaba que de dónde podía salir tanto pecado, tanta maldad. Y dice, que toda esta maldad salió en el hombre, procede, la provoca el pecado. Y dice, se encontraron el pecado y el amor. El amor de Dios por nosotros, el amor de Jesús por nosotros, por nuestra salvación y el pecado. O sea, nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Pero los pecados de cada uno de nosotros de hoy en día. Todos los pasados. No solamente los pecados en la época de Jesús, sino que todos los de la historia de la humanidad. Para que nosotros de verdad tratemos de esforzarnos en esta cuaresma. De no ofenderlo más. Por lo menos nada intencional. Si lo llegamos a ofender o si caemos, que sean culpas involuntarias. Porque Jesús le da a conocer a Faustina que lo que más le llena a él son las culpas que uno hace con premeditación. Con la mala intención de corazón. Las culpas involuntarias no le llenen tanto. Porque son a veces pues resultado de nuestro, a veces de nuestro carácter que no lo sabemos dominar. Bueno, pero es para que nos preocupemos en esta cuaresma. Todos ustedes, todos nosotros, todos los que podamos. De ser personas, de vivir en humildad. De ser personas, llamemos al prójimo. Que no los hagamos sufrir. Porque si hacemos sufrir a alguien, estamos haciendo sufrir a Jesús. Lo estamos otra vez flagelando. Otra vez coronando de espinas. Otra vez escupiéndole. Entonces, tratemos, esforcémonos en esta cuaresma de ser lo más agradables a Dios que podamos. Para así ayudarle en la conversión de almas. Si ofrecemos nuestra vida diaria, nuestro sufrimiento, todo lo que Dios permita en nuestra vida. Si le ofrecemos a Dios Padre unido a Jesús en la cruz. Ayudaremos en la conversión de almas. Que de eso se trata. Que en este tiempo de cuaresma todos reaccionemos. Y sepamos que es tiempo de volver a Dios. De dejar nuestra vida de pecado. Que tanto ofende a Dios. Que tanto lo ha ofendido y lo sigue ofendiendo. Que tanto lo hacemos sufrir. Entonces, de verdad propongámonos. De hoy en adelante. Tratar de ser los más agradables a Dios con nuestra vida diaria. Nuestra vida sencilla, humilde, en silencio. Que tratemos de ser los más agradables a Dios. Y así seremos agradables al prójimo. Bueno, luego escribe Faustina en el párrafo 931. Dice un 10 de febrero de 1937. Hoy es el miércoles de ceniza. Dice Faustina. Durante la santa misa. Por un breve momento. He experimentado la pasión de Jesús en mi cuerpo. La cuaresma es el período particular. Para el trabajo de los sacerdotes. Es necesario ayudarles en la salvación de las almas. O sea que. Pues Faustina dice que durante la santa misa. Ella experimentó la pasión de nuestro Señor. En su cuerpo. Jesús le permitía. Le daba esta gracia especial. De que sintiera. De que viviera la pasión de él. Todo lo que él estaba sufriendo. Y nos dice Faustina. Que la cuaresma. Es el tiempo especial. Para que los sacerdotes. Se dediquen. A la conversión de almas. Entonces. ¿Cómo podemos ayudarles nosotros? Pues con nuestra oración. Con nuestro sacrificio. Con nuestra vida diaria. Con todo lo que podamos ofrecer por ellos. Para que ellos se dediquen. Y dediquen esta cuaresma especialmente. A animar a las almas a volver a Dios. A animar a confiar en la divina misericordia. Y al sacramento de la confesión. Para que estén dispuestos. Dedicando todo el tiempo lo más posible. A confesar. A tanta gente que. Con la gracia de Dios. Volverán a él en esta cuaresma. Entonces que los sacerdotes. No se desesperen. No se cansen. Que puedan perseverar. Impartiendo este sacramento de la confesión. Y animando las almas a volver a Dios. Sin miedo. Con el propósito de cambiar de vida. Y luego nos dice Faustina. En el párrafo. 932. Hace algunos días. Escribí a mi director espiritual. Pidiendo permiso. Para ciertas pequeñas prácticas. Por el tiempo de la cuaresma. Como no disponía del permiso del médico. Para ir a la ciudad. He tenido que hacerlo por carta. Sin embargo. Hoy es el miércoles de ceniza. Y no tengo aún la respuesta. Por la mañana. Después de la Santa Comunión. He comenzado a rogarle a Jesús. Que le inspire con su luz. Para que me conteste. Y he conocido en el alma. Que el Padre no está en contra. De aquellas prácticas. Que le pedí. Y me concede su permiso. Y con tranquilidad. He empezado a ejercitarme. En esas prácticas. Que pedí. Ese mismo día. Por la tarde. He recibido la carta del Padre. Diciendo. Que para las prácticas solicitadas. Me da su permiso. Me ha alegrado muchísimo. De que mi conocimiento interior. Haya estado conforme. A la opinión del Padre espiritual. Dice que Faustina. Que cuando. Ese miércoles de ceniza. 1937. Ella desde unos días antes. Le había escrito a su directora espiritual. Pidiéndole permiso. De ejercitarse. En algunas. Prácticas. En esta cuaresma. Sí. En esa cuaresma. Pero. Como. En esas épocas. En 1937. No había. Teléfono celular. Ni Whatsapp. Ni la religiosa. Podía estar hablando. Por teléfono al sacerdote. Teléfono de casa. No tenían permiso. Ella le escribió una carta. Pero en esos tiempos. Las cartas. Que iban por correo. Entonces. Tardaban muchos días. Entonces. Por eso. Ella no tenía respuesta. Todavía. Para ese miércoles de ceniza. No sabía. Si podía o no. Ejercitarse. Tener el permiso. El sacerdote. Para ejercitarse. En esas prácticas. Pero entonces. Ella dice. Que. Que. Como no disponía. Del permiso. Sin embargo. Se. Dice. Que. Por la mañana. Después. De la Santa Comunión. Comenzó. A rogarle. Jesús. Que le inspirara. Con su luz. O sea. Con la luz del Espíritu Santo. Para que le contestara. Si debía. Si podía. Ejercitarse. En esas prácticas. O no. Y entonces. Jesús. Le inspiró. Que sí. Que sí. Podía hacerlo. Y entonces. Faustina. Empezó. Con esas prácticas. Que ella pidió. Se empezó a ejercitar. Con. Con mucha calma. Si. En esas prácticas. Y dice. Que ese mismo día. Miércoles. De ceniza. En la tarde. Recibió la respuesta. De su director espiritual. A través de una carta. Que le contestó. Y diciéndole. Que sí. Podía ejercitarse. Que sí. Tenía permiso. En las prácticas. Que ella quería hacer. O sea. Jesús. Desde la mañana. Ella le había permitido. Le había dado el permiso. De ejercitarse. En las prácticas. Que ella le había dado. Pero. Había pedido permiso. A su director espiritual. Nosotros. Quizás. No tenemos. A lo mejor. Que pedir permiso. A nuestro director espiritual. A lo mejor. Sí. Para quien tenga. Director espiritual. Para quien no tenga. Pues. Quizás. Pedirle permiso. A un sacerdote. Que recomienda. O decirle a Jesús. Enfrente del santísimo. Enfrente del sagrado. Señor. Qué cosa quieres que haga. Para que sea de tu agrado. Para que. Te acompañe en esta cuaresma. Y así te ayude. Con mi poco sacrificio. Con lo poco que pueda hacer. Por la conversión de almas. Y para ejercitarnos. En las virtudes. Sí. Y entonces. Y si a lo mejor. Alguien está enfermo. Pues bueno. Tiene que pedirle permiso. A su. Doctor. O si es algún religioso. O religiosa. Pues pedir permiso. A su superior. Pero bueno. Nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues primero. Viviendo en gracia de Dios. O sea. Acercándonos a la confesión. En esta cuaresma. Es importante. Y hagámoslo desde ahora. Para que estemos preparados. Durante toda esta cuaresma. Y si es necesario. Volverlo a hacer. En quince días. Hacerlo. Volvernos a confesar. O si es necesario antes. Pues hacerlo. Pero. Además. Practicar. Especialmente. Las virtudes. De humildad. De pureza. De intención. En el corazón. Y de amor a Dios. Y por amor a Dios. Amor al prójimo. Practicar. Lo más que podamos. Las obras de misericordia espirituales. Y corporales. Esa es una forma. Muy agradable. A Dios. De que nosotros. Pues le ayudemos. En conversión de almas. Y luego. Obviamente. Hacer el ayuno. El día de hoy. Y no comer carne. En el día de hoy. Y el. Todos los viernes. Hacer ayuno. Y no comer carne. Eso es para. Ejercitarnos un poco. En el ayuno. Corporal. Si. De no comer carne. Y de no comer. Y de. Este. Tratar de. Esto nos va a ayudar. Para que nosotros. Nuestra vida espiritual. Mejore. Si nosotros. Hacemos. Ayuno. Corporal. O sea. De no comer carne. Y de no tomar desayuno. El día. De hoy. Y los días. Viernes. De cuaresma. Y si alguien lo puede hacer. Más días. Que lo haga. El saltarse el desayuno. No desayunar. Si. Por eso es. Ayuno. Sin desayuno. Y entonces. Esto nos va a ayudar. En el crecimiento. En nuestra vida espiritual. Nos enseñará. Nos dará esta gracia. Dios. Al vernos. Ejercitarnos. En los ayunos corporales. De. Ayudarnos. A tener mayor fortaleza. Mayor templanza. Mayor paciencia. Mayor humildad. O sea. Una persona. Que se ejercita. En el ayuno corporal. En el ayuno material. Y también. En el ayuno. Digo. En el sacrificio. De no estar viendo televisión. De no meternos tanto. En el internet. De disminuir todo eso. Dedicarnos más. A la vida de oración. De vida de oración. De estar. En diálogo. Íntimo. Con Jesús. Acompañándolo. En este tiempo. Acompaña. Acompañándolo. Lo más que podamos. Con nuestra vida diaria. Ofreciendo nuestra vida diaria. Nuestro trabajo. Nuestro esfuerzo. Nuestros sacrificios. Ayunos. La paciencia. Que tenemos que ejercitarnos. Si. Todo lo que podamos. Y si estamos enfermos. Nuestra enfermedad. Y si estamos cuidando. Un enfermo. Todo esto. Que implica. Un gran sacrificio. Pues todo esto. Ofrecerlo a Dios. Todo el tiempo. En esta cuaresma. Todos los días. Ofrecerlo a Dios. Padre. Unido a Jesucristo. En la cruz. Por conversión de almas. Conversión de nuestras familias. A lo mejor. Tenemos hijos. O esposos. O. Parientes. O conocidos. O amigos. O padres. Quien sea. Que estén. Alejados de Dios. Que no se acercan. En la confesión. Pues ofrezcamos. En esta cuaresma. Todo lo que podamos. Para la conversión de ellos. Para que vuelvan a Dios. Y si. Si no sabemos por quién. Bueno. Por quien Jesús quiera. Bueno. Entonces. Faustina. Pues estaba muy contenta. De que ella. Pudo hacer estas. Prácticas. Con el permiso. De su director espiritual. Y era lo que Jesús. Le había inspirado. Entonces nosotros. Ejercitémonos. En nuestra vida diaria. En esta cuaresma. De verdad. Tengamos este propósito. De mejorar. Nuestra vida espiritual. Que no sea una cuaresma más. Que sea una cuaresma. En la que de verdad. Nos acerquemos más a Jesús. Crezcamos más espiritualmente. Seamos más pacientes. Más humildes. Menos soberbios. Si. Que seamos los últimos en todo. Que no exijamos derechos. Que compartamos con quien necesita. Todo lo que podamos. Y nuestro tiempo. Y nuestro cariño. Y nuestros alimentos. Y nuestra ropa. Todo lo que podamos. Y recemos especialmente. Por la conversión. De tanta gente. Y también por el eterno descanso. De almas. De los fieles difuntos. Bueno. Vamos a seguir leyendo. Faustina dice en el párrafo. Novecientos. Treinta y tres. Dice. Luego oí en el alma estas palabras. Que Jesús le dice. Obtendrás una mayor recompensa. Por la obediencia. Y la dependencia al confesor. Que por las prácticas mismas. En las que te ejercitarás. Hija mía. Has de saber. Y compórtate según esto. Aunque se trate de la cosa más pequeña. Pero con el sello de la obediencia. A mis sustitutos. Será una cosa agradable. Y grande a mis ojos. Bueno. Pues Jesús. Le hace saber a Faustina. Que. Realmente. Lo que más le agrada a él. Es la obediencia. Y que ella se someta. Al director espiritual. O sea. Que sea obediente. Lo que el director espiritual. Le da permiso de hacer. Que no haga otras cosas. Aunque sea más sacrificio. Pero Jesús quiere. La obediencia. Porque ahí. Cuando obedecemos. Estamos sometiendo. Nuestra voluntad. A la de otro. Y eso es algo. Muy difícil. Someter. Lo que nosotros. Queremos hacer. A lo que otra persona. Nos dice. Que debemos hacer. Entonces. Quizás. Si tenemos dudas. Pues si podemos preguntarle. A nuestro director espiritual. A hacerlo. Si tenemos algún sacerdote. Conocido. Amigo. Preguntarle. Que nos recomienda. Para esta cuaresma. Si no. Preguntarle. A nuestro esposo. O a nuestra esposa. O a nuestros papás. O a alguien que sepamos. Que lleva una vida espiritual. Grande. Fuerte. Profunda. Y entonces. Jesús dice. Obtendrás una mayor recompensa. Por la obediencia. Y la dependencia. Al confesor. Que por las mismas prácticas. Que ella quería hacer. Si. Por las mismas prácticas. En las que ella se iba a ejercitar. Y esto va para todos nosotros. Y nos dice. Que tenemos que saber. Y comportarnos. Según esto. Según la obediencia. Y dice. Aunque se trate de la cosa más pequeña. Pero con el sello de la obediencia. A mi sustituto. Será una cosa agradable. Y grande a mis ojos. O sea. Aunque fuera un pequeño sacrificio. Pero con el permiso. Del director espiritual. Del confesor. O de quien. Nosotros dependamos. Pues. Eso es lo que es agradable a Dios. Que sometamos nuestra voluntad. A la voluntad de él. A la voluntad de Dios. Que muchas veces será. Nos la dará a conocer. A través. De nuestros superiores. O de nuestros padres. O de nuestros cónyuges. O de alguien en nuestra familia. Que lleve una vida espiritual. Muy cercana a Dios. Y luego dice. En el párrafo 904. Pequeñas prácticas para la cuaresma. Dice. No puedo ejercitarme en grandes mortificaciones. Como antes. A pesar de mi ardiente anhelo y deseo. Ya que estoy bajo un estricto control del médico. Pero puedo ejercitarme en cosas más pequeñas. Primero. Dormir sin almohada. Sentirme un poco hambrienta. Rezar todos los días la coronilla. Que me ha enseñado el Señor. Con los brazos en cruz. De vez en cuando. Rezar con los brazos en cruz. Durante un tiempo. Indeterminado. Y rezando una plegaria espontánea. La intención. Por la cual ella ofrecía todo esto. Era para impetrar la divina misericordia. Por los pobres pecadores. Y a los sacerdotes. El poder de suscitar el arrepentimiento. De los corazones pecadores. Pues bueno. Entonces vemos que Faustina aquí nos está diciendo. Que entonces. Ella no podía ejercitarse en grandes mortificaciones. Porque no tenía permiso. ¿Sí? Como era su deseo. Pero. Dicen. Que entonces se empezó a ejercitar en cosas pequeñas. Como dormir sin almohada. Sentir un poco. De hambre siempre. O sea. No comer hasta saciarse. Sino que. Dejar un espacio. Para siempre sentir hambre. Dice. Rezar todos los días. La coronilla. La divina misericordia. Que nuestro Señor Jesucristo. Le había enseñado. Con los brazos en cruz. Obviamente de rodillas. Luego. De vez en cuando. Rezar también. Con los brazos en cruz. Durante un tiempo. Indeterminado. Sí. Y rezando. Una plegaria espontánea. O sea. Un diálogo con Jesús. De corazón a corazón. Lo que cada quien le quiera hablar. Lo que cada quien le quiera agradecer. Rogar. Suplicar. Interceder por otros. ¿Sí? Y todo esto Faustina lo hacía. Con la intención de impetrar. La divina misericordia. Para la conversión de todos los pecadores. Para los pobres pecadores. Para que volvieran a Dios. Y también. Por los sacerdotes. Para que tengan el poder. De. Suscitar el arrepentimiento. De las. De los corazones. De los pecadores. O sea. Te podemos ofrecer. Todo nuestro día. Todos los días. En esta cuaresma. Y nuestros sufrimientos. Y sacrificios. Y todo lo que. Lo que podamos ejercitarnos. Cositas pequeñas. Cositas grandes. Lo que cada quien pueda. Y tenga permiso. Pues todo ofrecerlo. Por la conversión de pecadores. Para que se acojan a la divina misericordia. Y sus almas. Vuelvan a Dios. ¿Sí? O por si hay gente muriendo. Para que se acojan a su divina misericordia. Sus almas no se condenen. Y para que los sacerdotes. Den a conocer el mensaje de misericordia. A toda la humanidad. Especialmente a los más pecadores. Porque para ellos. Más que nadie. Es este mensaje de misericordia. Entonces. Para que ellos. Se dediquen a propagar este mensaje. Porque Dios. Les da una. Gracia especial. A los sacerdotes. Para que ellos. Con sus palabras. Cuando hablen de la divina misericordia. Toquen los corazones más duros. Y esos corazones. Se abran. La gracia de Dios. Y nosotros. Podemos entonces. Ofrecer. Nuestras pequeñas prácticas. De cada día. Cada quien. Lo que pueda. Y no comer a lo mejor. Un día postre. O un pastel. O un helado. O no tomarme un café. O no fumar. Cada quien. Sepa. Sabe. Lo que necesita. Lo que puede hacer esta cuaresma. Para acercarse más a Dios. Y para ofrecerlo. Y para empezarse a ejercitar. En más virtudes. Especialmente la humildad. La buena intención. Y pureza de intención. En su corazón. Y el amor a Dios. Y amor al prójimo. Luego dice. En el párrafo. Mil seiscientos veintiuno. Un primero de marzo. De mil novecientos treinta y ocho. Dice Faustina. Ejercicios espirituales. De un día. Durante la meditación. He entendido. Que debo esconderme. En el corazón de Jesús. Lo más profundamente posible. Contemplar su dolorosa pasión. Y penetrar. En los sentimientos. De su divino corazón. Que está lleno de misericordia. Para los pecadores. Para impetrarles. La misericordia. Me anonadaré. En cada momento. Viviendo de la voluntad de Dios. O sea. Faustina. En estos ejercicios espirituales. Que empezó. Un primero de marzo. Cuando empezaba la cuaresma. En mil novecientos treinta y ocho. Dice que durante la meditación. Ella. Se dio cuenta. Que debe esconderse. En el corazón de Jesús. Lo más profundamente posible. Para así estar. Protegida. De todas las tentaciones. Y ataques. Y trampas del demonio. Y es lo que nosotros. Deberíamos. De tratar de hacer. Toda esta cuaresma. Y siempre. Ya tomarlo. Como costumbre. Decirle. Señor. Me quiero esconder. En lo más profundo. De tu corazón. Para que tú me protejas. De todo el mal. Y de todas las trampas. E incidias del demonio. Y de todas las tentaciones. Y dice. Que ella. Que ella. Se esforzaba. En contemplar. Su dolorosa pasión. Y penetrar. En los sentimientos. Del corazón. De Jesús. Tanto. Que él sufrió. Por nosotros. Que decía. Que está lleno. De misericordia. Para los pecadores. Y así. Con esto. Meditando ella. La pasión. De Jesús. De Jesús. Y sintiendo. Tratar. De sentir. De penetrar. Los sentimientos. De Jesús. De su divino corazón. Todo esto. Ofrecerlo. Por la conversión. De pecadores. Y entender. Así. Acompañar a Jesús. En el dolor. Que él sentía. Porque ofrecía todo. Por la conversión. De los pecadores. Pero igual. Hay almas duras. Tan duras. Que no. Se rinden. A Dios. No se rinden. Al corazón de Jesús. Dice. Para impetrarles. La misericordia. Me anonadaré. En cada momento. Viviendo. La voluntad. De Dios. Es lo que Jesús. Quiere de nosotros. Que en esta cuaresma. No hagamos. Nuestra voluntad. Sino la voluntad. De él. Que él. Nos la va a dar. A conocer. A través. De nuestros familiares. De nuestros. Papás. De nuestros. Superiores. Cada quien sabe. Y hacer el trabajo. En la escuela. En la casa. Con los papás. Con los papás. En la familia. Siempre. Someter nuestra voluntad. A la voluntad de Dios. Y decirle. Señor. Háblame a través de mi marido. Háblame a través de mi papá. Dime qué quieres que yo haga. ¿Sí? ¿Cuál es lo que es más agradable a ti? Y siempre estar en el último lugar. No andar exigiendo derechos. Aunque alguien se burle de nosotros. Se aprovechen de nosotros. Y. O sea. Se. Nos dejen en lo último. Y nos pisoteen. Y quizás no nos tomen en cuenta. Todo esto. Ofrecerlo. A Dios Padre. Unido a Jesucristo a la cruz. Por la conversión de pecadores. Para impetrar la misericordia divina. Para todos los pecadores. Y para que los sacerdotes tengan la gracia. De hablar de la misericordia de Dios. Y atraer a las almas a Dios. Dice en el párrafo 1622. Durante toda esta cuaresma. Soy una hostia en tus manos. Jesús. Sírvete de mí. Que tú mismo puedas entrar en. Puedas entrar en los pecadores. Pide lo que quieras. Ningún sacrificio me parecerá demasiado grande. Cuando se trata de las almas. O sea. Durante toda esa cuaresma de 1938. En 1938. Faustina. Se ofreció como una hostia. O sea. Como un sacrificio agradable a Dios. En sus manos. Y le decía. Señor. Sírvete de mí. Para que tú mismo. Puedas entrar en el corazón de los pecadores. En las almas de los pecadores. Por eso. Faustina se ofrecía. Y sabía que mientras más. Ella rogaba por la conversión de los pecadores. El Señor le permitiría tener mayores sufrimientos. Para que así tuviera mayor. Más que ofrecer. Más para ofrecer. Entonces. Mientras más ofrecemos. Dios da mayor gracia de conversión de almas. Y dice. Para impetrarles. Perdón. Dice. Para. Para lo que tú quieras. Señor. Pide lo que tú quieras. Y ningún sacrificio. Me padecerá demasiado grande. Cuando se trata de las almas. De la conversión de las almas. A ese grado de espiritualidad. Tendríamos que llegar. De ser como Faustina. Que ella era tan humana. Y tan pecadora. Como todos nosotros. Pero ella sabía. Y entendía. Cuanto sufría Jesús. Por la conversión de los pecadores. Y cuanto Jesús. Suplicaba su ayuda. Y nos la pide a nosotros. A cada uno de ustedes. Para que ayudemos. Con la conversión de los pecadores. Con nuestra vida diaria. Con nuestro sacrificio diario. Con nuestros. Negarnos a nosotros mismos cada día. Todo ofrecerlo a Dios Padre. Unido a Jesús en la cruz. Por conversión de almas. Conversión de pecadores. Así. Iremos creciendo en nuestra vida espiritual. En esta cuaresma. No será una cuaresma más. No será otra cuaresma. En que la pasamos igual. Y no ejercitamos nada. No nos ejercitamos en ninguna virtud. Y no mejoramos espiritualmente. Seguimos igual. Pues ahora tenemos que ser mucho más. Fervorosos. Mucho más. Con mucho más fortaleza. Y templanza. Y con mucho más propósito. De cambiar de vida. Con la ayuda de Jesús. Y de su Madre Santísima. Dice en el párrafo 1624. Este mes me ejercitaré en tres virtudes que me recomendó la Madre de Dios. En la humildad. La pureza y el amor de Dios. Aceptando con profunda sumisión la voluntad de Dios. Todo lo que Él me envíe. Pues Faustina. Nos dice que en esta cuaresma. Quería. Ofrecerse. Perdón. Ejercitarse. En lo que nuestra madre le había pedido a ella. Que era lo mismo que Jesús le había pedido. En otras ocasiones. Ejercitarse en tres virtudes las más agradables a Dios. Humildad. 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 Pureza de intención. Y amor a Dios. Y por amor a Dios. Amor al prójimo. Y es la verdad. Es en las tres virtudes que todos nosotros deberíamos de tratar de esforzarnos. De ejercitarnos en esta cuaresma lo más que podamos. Todo el tiempo. Y dice después Faustina. Aceptando con profunda sumisión la voluntad de Dios. Todo lo que Él nos mande. O sea. En nuestra vida diaria. Si tenemos mal rato. Que alguien nos hace pasar algún mal rato. O algún dolor. O alguna tristeza. O alguna decepción. Lo que sea. O mucho trabajo. O mucho esfuerzo. O mucho sacrificio. Bueno. Lo que Dios permita en nuestra vida cada día. Y es bien difícil. Y tenemos que estar atentos. Pero Dios quiere que hagamos este esfuerzo diario. Él quiere que nos esforcemos en esta cuaresma. Para someternos a su voluntad. Que Él nos la dará a través de los que nos rodean. Someternos a su divina voluntad. Será a través de las personas que nos rodean. Ya sea en el trabajo. En la casa. En la escuela. Donde estemos. En la calle. En el banco. Donde vayamos. En el mercado. En la tienda. Donde estemos. Que siempre sea la voluntad de Dios. Entonces si alguien es duro con nosotros. Nosotros ser mansos y humildes. Si alguien nos dice cosas fuertes. O a lo mejor nos insultan. Mantenernos en la humildad y en el silencio. Que es lo que nuestra madre hacía. Y someternos y aceptar todo lo que Dios nos dé cada día. O sea su voluntad. Con alegría. Con paz en el corazón. Sin enojo. Con paciencia. Con mansedumbre. Y así seremos almas humildes. Y con buena intención en el corazón. Y aceptaremos todo por amor a Dios. Por amor a Dios trataremos de ser misericordiosos siempre. De demostrar la misericordia de Dios hacia los demás. Y así atraeremos almas a Dios. Y luego dice Faustina en el párrafo. 1625, el 2 de marzo de 1938. He empezado la Santa Cuaresma tal y como deseaba Jesús. Abandonándome plenamente a su santa voluntad. Y aceptando con amor todo lo que Él me envíe. No puedo hacer mayores mortificaciones por estar muy débil. La larga enfermedad ha agotado completamente mis fuerzas. Me uno a Jesús a través del sufrimiento. Cuando medito su dolorosa pasión. Disminuyen mis sufrimientos físicos. Pues bueno, aquí Faustina nos dice que ya empezó su cuaresma. Tal y como Jesús lo deseaba. ¿Sí? Abandonándose totalmente, plenamente a su voluntad. A su divina voluntad. Y aceptando con amor, con mansedumbre, con humildad. Todo lo que Él le enviaba. Y eso es lo más difícil cada día para todos nosotros. Esforzarnos en vivir en mansedumbre, en humildad. Todo lo que Dios nos envíe cada día. A veces son cosas lindas. A veces son cosas difíciles que nos hacen sufrir. Y que nos cuesta mucho. Y que a veces nos hacen enojar. Pues tratemos de controlarnos. Para eso nos va a ayudar el ayuno. El ayuno corporal. Y el no comer carne los miércoles. Digo, el miércoles de ceniza y los viernes en esta cuaresma. Ni ningún animal. O sea, ni carne, ni pollo, ni cordero. Solamente pescado. ¿Sí? Como proteína. Bueno, el huevo también se puede. Pero este sacrificio nos va a ayudar. Y todo lo que podamos hacer de sacrificios. Así como de no comer un postre. No comerme un chocolate. No darme gustos. Eso va a ayudar a que yo tenga mayor templanza. Mayor fortaleza. Mayor paciencia. Mayor humildad. Entonces. Ahí Dios nos va dando esa gracia. Al ver nuestro esfuerzo. Nuestro pequeño esfuerzo cada día. Y luego dice Faustina. Aceptando con amor todo lo que él nos envíe. Y dice. No puedo hacer mayores mortificaciones. Por estar muy débil. O sea, Faustina. Ya le faltaba poco tiempo para morir. Ella tenía tuberculosis. Y en pocos meses iba a morir. Ella murió en octubre. Esto es en marzo. ¿Sí? Entonces ya ella ya estaba muy débil. Por eso no tenía permiso de hacer grandes sacrificios. Ni grandes mortificaciones. Y dice. La larga enfermedad ha agotado completamente mis fuerzas. Y esto pues es un consuelo para personas que están enfermas. Y que quieren ofrecer y hacer sacrificios. Pues lo poquito que puedan hacer. Y ofrecer su vida diaria. Si están enfermos. Decirle Señor. Te ofrezco toda mi enfermedad. Todo lo que estoy padeciendo y sufriendo. Todo el dolor que esto me causa. Todo esto te lo ofrezco Dios Padre unido a Jesús en la cruz. Por la conversión de pecadores. Y van a ver ustedes. Cómo esas personas van a sentirse tan útiles. Porque lo son. Aunque para el mundo quizás se creen inútiles. Pues para Dios son valiosísimos. Porque son personas que están postradas. Enfermas. Padeciendo. Sufriendo. Entonces ahí están tomando parte. En la pasión dolorosa de Jesús. Por eso son tan valiosos a los ojos de Dios. Tan importantes. Lo importante es que ellas. Ofrezcan su enfermedad. Su sacrificio. Su dolor. Su sufrimiento. Dice. Me uno a Jesús. A través del sufrimiento. Cuando medito su dolorosa pasión. Disminuyen mis sufrimientos físicos. Entonces. Pues esto es una ayuda también. Para las personas que están enfermas. Sufriendo. Y para todos los que tenemos. Sufrimientos. Quizás de otro tipo. Morales. Espirituales. De tipo de problemas. Lo que sea. Meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Le damos honor y gloria. A nuestro Salvador. Y además. Disminuyen nuestros problemas. Al ver todo lo que él sufrió. Nos damos cuenta. Lo valioso que es el sufrimiento. Y nos damos cuenta. Que lo que nosotros sufrimos. Es nada. En comparación a todo lo que él sufrió. Por eso es tan importante. Y tan valioso. Meditar su pasión dolorosa. Todo lo que podamos en esta cuaresma. En el párrafo. Mil seiscientos veintiséis. Dice. El Señor me dijo. Te llevo a mi escuela por toda la cuaresma. Quiero enseñarte a sufrir. Y contesté. Contigo Señor estoy preparada a todo. Y escuché una voz. Puedes beber del cáliz del cual bebo yo. Hoy te concedo este honor exclusivo. O sea. O sea. Faustina sabía que mientras más sufría. Era. Era porque estaba bebiendo del cáliz. Que Jesús le estaba dando. Le estaba compartiendo su cáliz. Y eso es para cada uno de nosotros. Para todos ustedes. Y especialmente para los enfermos. Que tanto sufren. Que tanto padecen. De todo tipo de dolores. Y sentirse mal. Y sentirse quizás. Despreciados. Todos. Todo eso. Pues. Se lo ofrecemos a Dios Padre. Este sufrimiento. Sabiendo que estamos compartiendo. El cáliz de nuestro Señor Jesucristo. En su pasión dolorosa. En su crucifixión. Por eso es tan valioso el sufrimiento. Si lo vemos a los ojos de Dios. Luego en el párrafo. 1627 dice. Hoy sentí la pasión de Jesús. En todo mi cuerpo. Y el Señor me hizo conocer. La conversión de ciertas almas. O sea. Faustina sabía. Que si ella sentía los dolores. La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le iba a dar la gracia. De conversión de pecadores. Si. Entonces. Quizás nosotros no tenemos esa certeza. Quizás nos falta esa fe. Y esa confianza con Jesús. Pero pidámosela. Y sepamos que cada vez que sufrimos mucho. Ya sea espiritualmente. Moralmente. Físicamente. Y de lo que sea. Cualquier cosa que nos cause sufrimiento. Dolor. Que sea algo difícil para nosotros. Pues sepamos que estamos. Viviendo. Compartiendo. La pasión de Jesús. Y lo podemos. Tenemos que sacarle provecho. Ofreciéndoselo a Dios Padre. Por la conversión de los pecadores. Uniéndolo siempre. A Jesucristo. Nuestro Señor. A su pasión dolorosa. En el párrafo 1628. Dice Faustina. Durante la santa misa. Vi a Jesús. Tendido en la cruz. Y me dijo. Discípula mía. Ten un gran amor. Para aquellos que te hacen sufrir. Haz el bien. A quienes te odian. Contesté. Oh maestro mío. Si tú ves que no les tengo el sentimiento del amor. Y eso me entristece. Y Jesús me respondió. El sentimiento no siempre está en tu poder. Si tienes el amor. Lo reconocerás. Por si tras experimentar disgustos y contrariedades. No pierdes la calma. Sino que rezas por aquellos que te han hecho sufrir. Y les deseas todo lo bueno. O sea. Esta es una gran enseñanza para todos nosotros. Pues dice Faustina. Que durante la misa. La santa misa. Vio a Jesús. Tendido en la cruz. Y Jesús le dijo a Faustina. Y nos dice a todos nosotros. A todos ustedes. Discípulos míos. Ten gran amor. Un gran amor. Para aquellos que te hacen sufrir. Haz el bien. A quienes te odian. Esto es importantísimo. Y es muy difícil de practicar. Pero es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos en esta cuaresma. De que tengamos mucho amor. Paciencia. Amor. Por quienes nos hacen sufrir. Por quienes nos odian. ¿Sí? Y tengamos. Y hagamos el bien. A quienes nos hacen sufrir. Y a quienes nos odian. Esa es la mayor. Obra de misericordia que uno puede hacer. Hacer el bien. A quien nos hace el mal. En vez de enojarnos. De pelearnos. De discutir. De pelear. De criticar. De volver. El mal que nos hacen. Con el bien. Que le podemos hacer. Y luego. Faustina dice. Señor. Señor. Pero tú ves. Que no tengo. El sentimiento de amor. Y eso me entristece. O sea. A veces el sentimiento. Pues nosotros no lo podemos controlar. A lo mejor alguien me hace sufrir. Y en el corazón. Me queda ese dolor. Y no puedo sentir. Amor. Por esa persona. Pero Jesús nos dice. El sentimiento. No siempre está en tu poder. Si tienes el amor. Lo reconocerás. Por si tras experimentar disgustos. Y contrariedades. No pierdes la calma. Sino que rezas por aquellos que te han hecho sufrir. Y les deseas todo lo bueno. Entonces. Como no tenemos nosotros el control sobre lo que sentimos. Porque no está en nuestro poder. Jesús nos dice. Que tenemos que hacer esto. Tenemos que. Sentir el amor hacia los demás. Y como reconocer. Que estamos sintiendo ese amor. Por si. Cuando alguien nos hace algún daño. Nos hace sufrirnos. Hacen experimentar contrariedades. Disgustos. No perdemos la calma. No nos enojamos. No perdemos la paz en el corazón. Sino. Que rezamos por aquellas. Personas que nos hacen sufrir. Y les deseamos todo lo bueno. Pues. En esto es lo que quiere nuestro Señor. Que nos exergetemos. Toda esta cuaresma. Ustedes y yo. Todos. En que hagamos siempre el bien. A quienes nos hacen sufrir. A quienes nos hacen el mal. Y que recemos por ellos. O sea. La mayor obra de misericordia. Es rezar por la conversión de todos. Los pecadores. Pero especialmente. Por quienes nos hacen el mal. Por quienes nos hacen sufrir. Quienes nos hacen pasar disgustos. Contrariedades. Malos ratos. Nos hacen. Nos causan dolor en el corazón. Entonces. Como. Tenemos que amarlos. Pero Jesús quiere que los amemos. Rezando por ellos. Y no perdiendo la paz. Cuando nos hacen daño. No criticándolos. No enojándonos. No hablando mal de ellos. Sino que. No perder la paz. Tener siempre la paz. Y la calma en el corazón. Y rezar siempre por ellos. Y hacerles el bien. Desearles el bien. Así estaremos de verdad. Practicando esta mayor obra de misericordia. Haciendo el bien. El bien. A quien nos hace el mal. Y así. En toda esta cuaresma. Ejercitarnos. En la humildad verdadera. Profunda. En el amor. En el. Pureza de intención. En el corazón. Siempre desear el bien a los demás. Y todo hacerlo. Por amor a Dios. No. Por vanagloria. No. Por hacerle daño a alguien. No. Para lucirme. No. Todo con la intención. De ser agradables a Dios. ¿Cómo somos agradables a Dios? Siendo los últimos. Siendo los más humildes. Los más olvidados. No exigiendo nuestros derechos. Y además. Todo hacerlo por amor. Por amor a Dios. Amar al prójimo. Y especialmente a aquellos que nos hacen daño. Que nos hacen sufrir. Que nos hacen. Que pasemos malos ratos. Y que nos hacen que nuestra vida a lo mejor sea muy difícil. Pues tenemos que rezar por ellos. Y desearles el bien. Y hacerles el bien. Devolver el mal que ellos nos hacen. Con el bien que podamos nosotros hacerle. Y toda esta cuaresma siempre de manos de Jesús y de María. Diciéndoles siempre. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Así en ti voy a probar. Y ahora vamos a apareceros.